Música Soy yo, a quien buscas con amor, en tus ojos ya está, tu sonrisa es la verdad, no hay nadie a quien más quiera, y te quiero a pasar, siempre sabes quién es así, estaré echando a ti, me lo puedo, eres eso que yo amo, siempre tú. Música 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 Será un día fantástico y mil maravillas va a haber Tengo muchas ocasiones que cantaré, lo que sea que venga encararé ¡Fuera! Sol, respiración y aguacina En ese arco y ese arco, todo va a estar bien ¡Hey! Hoy yo no me rendiré, hasta cuándo me encontraré Y a mi tú me diré, siempre me levantaré ¡Oh! De mi tiempo sale mal, si me sigo adelante lo voy a enfrentar Y a mi tú me diré, siempre me levantaré ¡Oh! ¡Me levantaré! ¡Oh! 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 Todo surgió con confianza, muy serena como siempre y sin temor Que no había entendido esta emoción ¡En mucho tiempo ya! Es no, no tiene miedo, adentro ¡En más oír! ¡Ciaco! ¿Y qué tal si es un endor de ron? ¿Qué tal si es más fuerte que yo? ¡Nunca lo creo, no! Pues yo sé que en serio, en serio, en serio, en serio, voy a estar bien ¡Hey! ¡Oh! Yo no me mentiré, nunca lo creo, nunca lo creo, en serio, voy a estar bien Y a mi tú me diré, siempre me levantaré Así que si algo sale mal, sigo adelante lo voy a prestar Y cuando tú me derribes, siempre me levantaré Me levantaré ¡Estoy bien! Y cuando tú me derribes, tú me derribas Siempre me levantaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!